Durante el tercer día de la jornada de vacunación en contra del COVID-19 en el municipio de Coautla, Morelos, se siguieron registrando largas filas de adultos mayores de 60 años en busca de obtener la inmunización. En un recorrido realizado por las sedes de vacunación, se pudo ver estas largas filas de personas de la tercera edad, quienes señalaron que desde una noche antes se formaron para poder recibir su primera dosis de este biológico. Queremos vivir, esta enfermedad también es muy difícil, se ha llevado muchos compañeros. ¿Han ustedes perdido familiares por la enfermedad? Vecinos. Conocidos. Conocidos. Yo soy el que ando a la calle, andaba a la calle pues, pero muchos conocidos. Amigos de usted, amigos y vecinos de usted han muerto. Pero usted, bueno, ya vino a ponerse la vacuna, ya de alguna forma le da esta seguridad, ¿no? Esperando también pues la siguiente dosis. La siguiente. La siguiente. ¿Hasta entonces va a sentirse tranquilo cuando ya le pongan la otra? Pienso que ya, la segunda, ya voy a empezar a salir, para acá y para allá, pero de todo modo hay que llevar, no dejar, pues ahora sí cubrebocas o algo así, porque tener cuidado, tener cuidado, porque esta no se va. Esta llegó a quedarse. Este llegó a quedarse. Y hay que sobrevivir con él. Asimismo, la llegada de personas de otros municipios aledaños se hizo notar en este tercer día de la jornada, mismos que señalaron que esto es debido a que no hay fecha para que lleguen las vacunas a sus municipios. Sin embargo, también se toparon, aunque las vacunas se habían acabado en el municipio de Cuautla, por lo que tuvieron que regresar a sus hogares. Les tocaba la vacuna, tuvieron que venirse aquí por la necesidad, la urgencia. La necesidad, la urgencia, porque no hay para cuándo. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad, esperemos que no digan, oiga, saber que esperen la suya, porque entonces es difícil. Y de todos modos somos morelenses, que dicen, lo de Morelos para que morelense va, viniéramos de otro estado, entonces sí habría, pero yo pienso, pues sí, porque no es, es lo más cerca que tenemos, y ya usted, ya usted, no, es más, creo que ni en la lista está. De acuerdo al gobierno del estado, este miércoles se concluyó con la aplicación de las 19.500 dosis Pfizer que se habían destinado para el municipio de Cuautla, no obstante, se está en la espera de que arriben más de 7.000 más para aplicarlas en el municipio de Cuautla. María, ¿cómo se siente? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que la vacunaran? Sí, se la estuvimos desde la madrugada. ¿Desde la madrugada hoy? Sí. ¿A qué hora se vinieron? Sí, como a las 11. ¿A las 11? Sí. ¿Ayer vinieron o prefirieron? No, a noche, a noche, sí. ¿A las 11 de la noche? A las 11 de la noche, sí. ¿Y ella durmió acá o fueron ya temprano por ella? Sí, no, ella durmió aquí. Ok. Este, ahorita usted, ¿qué le dice el ya estar vacunada? ¿Cómo se sintió cuando la inyectaron? Nada más se siente un poco mareada porque como ya dilató mucho tiempo, pues, este, aquí. Ajá, por eso, pero no tuvo ninguna reacción. ¿Va a regresar por la segunda dosis una vez que lo citen o que haya disponibles? Sí, sí, vamos a regresar. Ok. ¿Qué le dice a la gente? Que mucha gente no se quiere vacunar, no quieren hacer estas filas o a lo mejor no tienen miedo de alguna reacción que puedan tener. Pues, pues, sí, que se vacunen porque no es necesario. Ajá. Sí, sí, sí. No, no tuvo ninguna reacción. No, no tuve. La jornada de vacunación contra el COVID-19 inició el día lunes convirtiéndose Cuautla en el tercer municipio en recibir el biológico en el estado, tan solo después de Temixco y Puente de Ixla, siendo ya más de 40.000 adultos mayores vacunados en el estado de Morelos que representan el 27% del total. Algunas personas que están en estos momentos haciendo fila, el día de ayer ya no alcanzaron su turno, por lo que tuvieron que regresar este día martes, en espera que en esta ocasión se lleguen a recibir la aplicación de la vacuna. En este sentido, el gobierno del estado dijo que las dosis están garantizadas para todos los adultos mayores, por ello pidió a la población su apoyo para respetar las fases de vacunación en cada municipio. Desde las ocho de la noche, ¿sí, dónde están todos? Sí, principalmente ellos, hicieron el gran favor de ser los primeros también y llegan a esa hora. ¿Dónde estaré? ¿Dónde están todos los padres? Jamás, pero ellos han sido muy amables, ¿verdad? No, pero de que a qué hora van a empezar. No, no se han dicho nada. Sí, nunca lo dicen. Mi papá y yo se quedaron toda la noche, todos ellos se quedaron toda la noche. ¿Han estado en vela? Tuvieron que pasar la lluvia y llovió aquí. Sí, sí, sí. Llovió, pero aquí no lo están. Pero pues están esperando de que sean los primos en vacunas. Ya no. En ese sentido, se dijo que la vacunación contra el COVID-19 representa un gran paso para la lucha contra este virus. Sin embargo, se pidió no bajar la guardia y se respeten los tiempos de Estrategia Nacional de Inmunización, sobre todo que se mantengan las medidas sanitarias en todo momento, como es el escudo de la salud.